Música Bueno, vamos a empezar entonces con un resumen de los dos grupos. Empezamos con el grupo 1. Bueno, he identificado algunos puntos, luego si queréis completar, compañeros y compañeras del grupo, porque ha habido bastantes temas durante el día. Al principio hemos comentado a hablar sobre temas de vivienda, de espacios públicos, donde se ha hablado mucho de adaptar estos espacios públicos para personas mayores, pero que el objetivo no tiene por qué ser el adaptar para personas mayores, sino que adaptar estos espacios públicos para una convivencia intergeneracional. También se ha hablado en un momento dado de un equilibrio entre lo que es urbano y rural. Y luego a nivel de vivienda, pues nos hemos concentrado enseguida en todo el tema de residencias para personas mayores, bueno, con un pequeño histórico de cómo han surgido estas residencias, qué es lo que tenemos que esperar o no de las administraciones en este sentido, si tenemos que evitar o no la dependencia sobre dependencia que podemos encontrar en estas residencias, y sobre todo encontrar o intentar buscar otros modelos de vivienda, de convivencia en estos espacios. Modelos que, bueno, que algunos existen, como puede ser la atención a domicilio o el cohousing, diferentes modelos de cohousing, pero salir un poco de la lógica de crear hoteles para personas mayores y punto. Modelos que igual todavía quedan por inventar, por proponer a la sociedad, pero luego sí que hemos entrado en un debate de que tenemos que salir de modelos actuales que se han utilizado palabras como patrimonización, uberización, son modelos que, bueno, al final vemos que tanto para el transporte como para otros sectores pues existen el Airbnb, el BlaBlaCar, el Uber, etcétera, etcétera, pues igual en este sector, o para responder a esta problemática, igual tenemos que pensar también o tenemos que ver lo que se está haciendo en este tipo de modelos. Debate interesante también todo lo que es relativo a la propiedad, a la propiedad de la vivienda, a la individualización y todo lo que conlleva esto, personas mayores que pueden tener una independencia, pero que a su vez son propietarios y también se crea un problema de generaciones, jóvenes que no pueden tener acceso a viviendas mientras que hay mayores que pueden tener un patrimonio importante y respecto a eso, pues al final, un tipo de soluciones que al final se pueden repetir para diferentes temáticas diciendo que el problema igual no es dar una solución a esta problemática de mayores o de envejecimiento activo, sino que hay que pensar de manera global y en este sentido, por ejemplo, pues habría que pensar en esta polarización, igual hay que pensar más en reducir la desigualdad en la sociedad general, lo que va a impactar positivamente al envejecimiento activo y a la convivencia entre jóvenes y personas de mayor edad. Un segundo espacio, una temática que hemos tratado es el tema económico, económico, financiero, donde se ha hablado de pensiones, se ha hablado de ingresos suficientes que tienen algunas personas, igual no tanto en nuestro espacio, en la comunidad autónoma vasca, donde las condiciones, pues bueno, más o menos todo el mundo estaba de acuerdo que son buenas condiciones, pero que sí que puede haber un riesgo y ha salido el tema de ese riesgo de la quiebra del sistema de pensiones, que puede llegar, que va a llegar, según muchos. Entonces, un pequeño debate de cómo se puede financiar, algunos iban a modelos muy extravagantes, innovadores, etc., otros proponen modos de financiación igual más clásicos o que se pueden implementar a corto plazo, como utilizar otro tipo de impuestos para financiar el sistema de pensiones o utilizar, por ejemplo, las tasas TOBIN para poder financiar este sistema. Una vez más, desde un punto de vista global, desde un punto de vista sistémico, vemos que tenemos un problema intergeneracional, es decir, que los jóvenes, hay un problema de precarización laboral entre los jóvenes, lo que va a repercutir en la financiación del sistema global. A partir de ahí, me voy al tercer punto, donde se ha hablado mucho de las actividades, de las actividades de personas mayores, desde un punto de vista laboral, desde un punto de vista asociativo, por ejemplo, hemos visto que hay una actividad importante, que se puede cifrar desde un punto de vista económico, hay una actividad asociativa muy importante desde un punto de vista cultural, pero aquí sí se ha hablado de que tal vez hay un problema de visibilidad, que se hacen muchísimas cosas, pero que no nos damos cuenta, los medios de comunicación no hacen hincapié en estos temas, que igual es nuestra labor también de intentar que todas estas actividades sean más visibles. A nivel del mundo laboral, aquí ha habido un debate sobre todo el tema de trabajo, el derecho a trabajar que pueden tener las personas mayores, por qué en un momento dado puede haber una reticiencia a que personas a partir de una edad determinada tienen que dejar el mundo laboral, que pueden robar puestos de empleo a los jóvenes, etc. Entonces, ¿cómo conseguir un equilibrio en el sentido de que necesitamos un relevo generacional, pero otra parte es importante que este conocimiento de estas personas mayores pueda también ser transmitido en un ámbito laboral? Y a su vez, vemos que hay que mantener un equilibrio, ya que si la juventud no trabaja, pues una vez más hacemos la relación con el sistema de pensiones, etc. Ligado a esto también hemos hablado de toda una temática respecto a la formación y al conocimiento, por una parte a la transmisión de conocimiento, lo que estaban hablando, estamos hablando de transmisión de conocimiento desde un punto de vista voluntariado, pero que todo esto se puede valorizar, incluso se puede monetizar también, todo el valor que tiene la transmisión. Y por otra parte, el tema ligado más a la formación continua, y aquí también una vez más ha salido el tema de que formación continua no solo es para los mayores, sino que es una temática que igual tenemos que ver de manera más global, porque al final lo que tenemos que pensar es un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y para terminar, pues hemos hablado de salud y bienestar. Por una parte, pues ligado a todos los aspectos de conocimiento, lo que estaba comentando, y a la prevención, a nivel de prevención hemos hablado mucho de todo el tema de alimentación, de ejercicio, etcétera, etcétera, pero una vez más, no es un tema que incumbe solo a las personas mayores de 65 años, es decir, es algo que tenemos que pensar de manera más global, y todo lo que es prevención, cuanto a la alimentación y el ejercicio, pues tenemos que pensar a lo largo de toda la vida. Y es ahí donde entraría también un rol que podían tener las personas mayores, es decir, a nivel de transmisión de conocimiento, cuando estamos hablando de ejercicio, cuando estamos hablando de unas pautas, unos modos de vida, pues las personas mayores también pueden tener un rol a la hora de decir cómo tendríamos que vivir para, a largo plazo, no tener problemas de salud. Luego hemos hablado también de todo el tema de enfermedades, enfermedades degenerativas, el cuidado de asistencia y la dependencia que puede surgir a partir de estas enfermedades. Es un problema ético, es un problema que tal vez no se ha creado un debate suficiente, entonces aquí veíamos también la necesidad de crear un debate, de la misma manera que hemos terminado hablando de una muerte digna, y aquí también ha salido el tema del debate, que igual hace falta lanzar un debate más amplio, en otros países se está hablando, se está hablando mucho, es una temática que encontramos en los medios de comunicación, que no es fácil, pero que crea un debate importante en la sociedad, y que tal vez aquí no tenemos todavía ese debate, no sabemos por qué, pero que habría que crear un debate, tocando todos los temas que pueden ser muy sensibles, pero que a lo largo pueden llevar a unas decisiones concretas respecto a una temática de la asistencia, prevención y de una muerte digna. Bueno, pues en el grupo 2 hemos hablado mucho y muy bien. Hemos hablado, primero hemos detectado los problemas que nos llevarían a ese modélico 2026, y hemos detectado una serie de problemas que pensamos que son los más importantes, uno de ellos es la necesidad de abordar sistémicamente el problema del envejecimiento, y de desterrar un poco los estereotipos despectivos que están asociados a la vejez. Un poco relacionado con eso también, hemos pensado que era bastante importante el tema de la gestión de la edad en las empresas y organizaciones, porque hay una falta de hábito de compartir conocimientos y experiencias, y también hay una inexistencia de planes para preparación a la jubilación. De alguna manera, como pasa gradualmente una transición del on al off, que comentábamos, de ser el director general de algo al día siguiente de jubilarte, no ser nada. Pues maneras de hacer esa transición de alguna manera más suave o de otra manera. Otro de los problemas que hemos detectado era el tema de la actividad no remunerada, pero sí productiva, que se da después de la jubilación, y que está muchas veces relacionada con el asociacionismo y el voluntariado. Otro de los temas que ha salido recurrentemente es el tema de la vivienda, el tema de la vivienda, el tema de la soledad, ligado a la soledad, y ligado a la dependencia, que puede ser en muchos casos una ventaja o un inconveniente. Y se han revisado diferentes modelos, pues teníamos personas en el equipo de Iparralde, pues allí se vivía de una manera que de otra, pero bueno, era uno de los temas que detectábamos que era importante. Han salido muchos más temas que no me ha dado tiempo a recoger, la verdad, pero bueno, que os los mandaré bien detallados. Y con todos estos problemas, lo que hemos hecho ha sido una proyección a 2026 con esa sociedad modélica que planteábamos que nos venían a visitar los rusos, los japoneses y los alemanes. ¿Cómo es esta sociedad? Pues esta sociedad en la que una parte muy importante, casi el 50%, son mayores de 50 años, es una sociedad que tiene un curso de vida mucho más largo y diferente a la actual, con lo cual hay que repensar muchas de esas cosas que hacemos hoy en día o que damos por hechas. Tendríamos opciones y fórmulas mixtas de trabajo y actividades de mentoring, un poco lo que sería el modelo perfeccionado del contrato relevo, que parece ser que no está funcionando muy bien, pues ese tema, pero bien hecho y que funcione. También tendríamos una sociedad en la que las personas previas a la edad de jubilación, que sería no voluntaria, pero sí más flexible que en la actualidad, tendrían una preparación, un acompañamiento a esa persona para repensar el curso de su vida a partir de ese punto de la jubilación. También pensábamos que ligados al mundo laboral y viendo un poco que estas cosas mejor prevenirlas que cuando ya estamos jubilados tener que hacer algo, pensábamos que en las empresas deberían funcionar los equipos mixtos intergeneracionales y que se preguntaría a los jóvenes en qué pueden ayudar los mayores, en qué les pueden asesorar y no al revés. Para ello, también tendría que dar un cambio en la legislación buscando nuevos medios de transición laboral. También será una sociedad en la que la transmisión de la información y la experiencia generará conocimiento para todo aquel que lo necesite. Para ello, se podría crear una especie de banco de la experiencia, es así como lo hemos denominado, que recoja y difunda la memoria individual y colectiva de las personas. Las personas también crearán redes de apoyo, tanto humanas como tecnológicas, de manera que la soledad sea una opción y no una carga. Para ello, se reforzará la vida comunitaria, se revitalizarán barrios con medidas que favorezcan el establecimiento de jóvenes comercios y actividades y de esta manera se evitarán la guetización, los guetos, que haya barrios que son de mucha gente mayor o gente solo de jóvenes con niños, es que haya un poco una interrelación. Y en cuanto a los temas asistenciales, que también han salido bastante, se comentaba que sería bueno que la propia persona, cada una individualmente, decidiera qué tipo de asistencia quiere o necesita y no que sea desde las instituciones el que se imponga. Pues no, tú necesitas una asistencia sanitaria o tú una social. Bueno, pues que sea la propia persona la que decida qué tipo de asistencia quiere y necesita. Y también se ha mencionado, por último, el derecho a decidir voluntariamente sobre la propia muerte, como otro derecho más de la vida. Y este es un poco el resumen, que yo os digo que lo he hecho así de prisa y corriendo. Si tenéis algo que aportar... Y nada más que muchísimas gracias por venir y por vuestro tiempo. Gracias. 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 Gracias.